Buenas noches. La dama escarlata os saluda. Me han preguntado el por qué no he subido últimamente relatos. Y bueno, debo disculparme por ello. Aquí lo que sucede fue que tuve unos problemas técnicos. Uno de mis dispositivos se averió que es donde hacía las grabaciones. Pero bueno, ya nuevamente estoy con ustedes. Y pues ahora les estaré presentando un nuevo relato. Espero que lo disfruten ya que lo hago con mucho esmero. Y bueno, voy a hacer todo lo posible para poder seguir transmitiendo más videos sobre mis aficiones. Y sobre todo lo que más nos incumbe que son los audiolibros. Muy bien. Junto a un muerto. Un anciano relata a los incidentes acaecidos en el velatorio del filósofo Schopenhauer. Tal era la personalidad del sabio, que incluso muerto, su influjo se hizo sentir en el alma de los que velaron su cadáver. La dama escarlata presenta a continuación junto a un muerto por Guy de Maupassant. Se moría poco a poco, como se mueren los tísicos. Todos los días lo veía sentarse a eso de las dos, bajo las ventanas del hotel, frente al mar. Tranquilo, en un banco del paseo. Permanecía algún tiempo inmóvil, bajo el calor del sol, contemplando con ojos sombríos el Mediterráneo. A veces dirigía una mirada hacia la alta montaña de cumbres brumosas, que cierra el mentón. Luego, con un movimiento muy lento, cruzaba sus largas piernas, tan enflaquecidas que parecían dos huesos, alrededor de los cuales flotaba el paño del pantalón. Y abría un libro, siempre el mismo. Entonces, sin variar de postura, leía, leía con los ojos y con el pensamiento. Parecía que todo el pobre cuerpo desfalleciente. Leía que su alma penetraba, se perdía. Desaparecía en aquel libro, hasta la hora en el que el aire fresco le hacía toser un poco. Entonces, levantándose, penetraba en el hotel. Era un alemán alto, de barba rubia, que almorzaba y comía en su cuarto, y no hablaba con nadie. Una vaga curiosidad me atrajo hacia él. Un día, me senté a su lado. Teniendo yo también en la mano, por el bien parecer, un volumen de poesía de Muset, me puse a ojear rola. De pronto, mi compañero me preguntó, en un francés muy correcto, ¿Sabe usted del alemán, caballero? Y respondí, ni una palabra. Lo siento. ¿Por qué? Ya que la casualidad nos ha reunido, le hubiera prestado, le hubiera hecho fijarse, en una cosa inestimable. ¿Este libro que aquí tengo? Ah, ¿qué libro es ese? Es un ejemplar de mi maestro Schopenhauer. Anotado por él, todos los márgenes que puede usted ver. Están cubiertos con su letra. Cogí con respeto aquel libro, y contemplé aquellos garabatos incomprensibles para mí. Pero, ¿qué revelaban el inmortal pensamiento del mayor destructor de sueños que ha pasado por el mundo? Entonces, los versos de Muset estallaron en mi memoria. Voltaire, duermes contento y tu sonrisa horrible envuelve aún tu rostro de ironía indecible. Y comparé involuntariamente el sarcasmo infantil, el sarcasmo religioso de Voltaire, con la irresistible ironía del filósofo alemán, cuya influencia es, a pesar de todo, imborrable. Aunque muchos protesten, se enfaden, se indignen o se exalten, no hay duda de que Schopenhauer ha marcado a la humanidad, con el sello de su destén y de su desencanto. Filósofo desengañado. Ha derribado las creencias, las esperanzas, las poesías, las quimeras. Ha destruido las aspiraciones. Ha asolado la confianza de las almas. Ha matado el amor, abatiendo el culto ideal de las mujeres. Ha destrozado las ilusiones del corazón. Realizó la obra más gigantesca de escepticismo que pudo intentarse. Todo lo ha aplastado con su burla. Hoy mismo, los que lo abominan, llevan indudablemente, muy a pesar suyo, en sus ideas, reflejos de su pensamiento. —¿Ha conocido usted, en la intimidad, a Schopenhauer? —pregunté al alemán. —Hasta su muerte, caballero —contestó, sonriendo con profundo aire de tristeza. Me habló de él, refiriéndome la impresión casi sobrenatural que causaba aquel ser extraño a cuantos a él se acercaban. Me contó la entrevista del viejo demoledor con un político francés republicano, el cual, queriendo ver a aquel hombre, lo encontró en una cervecería tumultuosa, sentado entre sus discípulos, seco, arrugado, riendo, con una risa inolvidable, mordiendo y desgarrando las ideas y las creencias con una sola palabra, como un perro que de un mordisco deshace los tisúes con que está jugando. Y me repitió la frase de aquel francés que, al irse, enloquecido y azorado, exclamaba, —He creído pasar una hora con el diablo. Luego, añadió, —En efecto, tenía una espantosa sonrisa que nos inspiró miedo, hasta después de su muerte. Es una anécdota casi desconocida, y que puedo contarle si le interesa. Su voz cansada era interrumpida con frecuencia por los golpes de tos, mientras me refería a lo siguiente. Schopenhauer acababa de morir, y convinimos que le velaríamos de dos en dos hasta la mañana siguiente. Estaba de cuerpo presente, en una habitación muy sencilla, amplia y sombría. Dos bujías ardían sobre la mesa de noche. El rostro no estaba desfigurado. Sonreía. Aquella rúa que conocíamos tan bien, se marcaba en el extremo de sus labios. Nos parecía que iba a abrir los ojos, a moverse, a hablar. Su pensamiento, o mejor dicho, sus pensamientos, nos envolvían. Nos sentíamos más que nunca en la atmósfera de su genio, invadidos, poseídos por él. Su dominio nos parecía más soberano a la hora de su muerte. Un misterio se mezclaba con el poder incomparable de aquel espíritu. El cuerpo de esos hombres desaparece, pero ellos quedan, y en la noche que sigue, a la paralización de su corazón, le aseguro, caballero, que se ofrecen de un modo espantoso. Hablábamos bajo, siempre de él, recordando frases, fórmulas, aquellas sorprendentes máximas, semejantes a fulgores, que iluminasen con alguna palabra las tinieblas de la vida ignorada. Me parece que va a hablar, dijo mi camarada, y miramos, con una inquietud rayana en miedo, aquel rostro inmóvil, que nos dejaba de sonreír. Poco a poco sentimos cierto malestar, opresión, y aún desfallecimiento. No sé lo que tengo, pero te aseguro que estoy malo, balbucí, y entonces notamos que aquel cadáver olía mal. Mi compañero me propuso que nos trasladáramos al cuarto inmediato, dejando la puerta abierta, y yo acepté. Después, cogí una de las bujías que ardían en la mesa de noche, dejando allí la otra, y nos fuimos a sentar al extremo de la habitación, de manera que pudiéramos ver, desde nuestro sitio, la cama y el muerto en plena luz. Pero nos obsesionaba de continuo. Se hubiera dicho que su ser, inmaterial, libre, todopoderoso y dominante, rondaba en torno a nuestro, y a veces, el infame olor del cuerpo descompuesto nos alcanzaba, nos penetraba, repugnante y vago. De pronto, nos sentamos estremecidos hasta los huesos. Un ruido, un leve ruido había salido del cuarto del muerto. Nuestras miradas se dirigieron hacia él, y vimos, sí, sí señor, vimos perfectamente uno y otro, una cosa blanca deslizándose por encima de la cama para caer en el suelo, sobre la alfombra, y desaparecer debajo de una butaca. De pronto, nos pusimos de pie, sin saber qué pensar, alocados por un terror estúpido, dispuestos a huir. Luego, nos miramos el uno al otro, estábamos horriblemente pálidos. El corazón nos latía con tal fuerza, que se notaban sus latidos sobre nuestras levitas. Fui el primero en hablar. ¿Has visto? Sí, he visto. ¿No está muerto? Se halla en estado de putrefacción. ¿Qué vamos a hacer? Mi compañero vacilante dijo. Hay que ir a verlo. Cogí nuestra bujía y entré delante, registrando con la mirada la extensa habitación de rincones oscuros. Nada se movía. Me acerqué a la cama, pero permanecí sobrecogido de estupefacción, de espanto. Schopenhauer ya no sonreía. Tenía un gesto horrible, la boca apretada, las mejillas profundamente hundidas. ¿No está muerto? Exclamé. Pero el olor espantoso que me llegaba a las narices, me sofocaba. No me movía, mirándole con fijeza, tan turbado como ante una aparición. Entonces mi compañero, cogiendo la otra bujía, se agachó. Luego me tocó en el brazo, sin decirme una palabra. Siguiendo su mirada, descubrí, en el suelo, bajo la butaca, al lado de la cama, muy blanca, sobre la oscura alfombra, abierta como para morder. La dentadura postiza de Schopenhauer, el trabajo de la descomposición, que afloja las mandíbulas, la había hecho salirse de la boca. Aquel día tuve realmente miedo, caballero. Y como el sol se acercaba al mar resplandeciente, el alemán tísico se levantó y después de saludarme, entró en el hotel. Aquí finalizamos con este relato, espero les haya gustado. Se despide su amiga la Dama Escarlata. No olviden darle pulgar arriba y suscribirse a mi canal. ¡Gracias! ¡Sin